Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la tercera clase de metodología de la investigación en la cual desarrollaremos la unidad 3 de proceso de investigación científica. En este único video abordaremos la totalidad de los contenidos de este teórico práctico persiguiendo los objetivos expresados en el campo virtual. Los temas son creatividad en ciencias, fases del proceso de investigación científica, métodos de análisis, síntesis, inducción y deducción, características y finalidades del método científico, pasos del método científico, estructura lógica y criterios de rigor científico y por último los errores más frecuentes en el proceso de investigación. En esta ocasión nos acompaña la bióloga Romina Lanzetti quien nos ayudará con el desarrollo de los contenidos de esta unidad. Bienvenidos y bienvenidas. Antes que nada quiero agradecer a los docentes de la materia por invitarme a participar de esta clase. Para comenzar haremos referencia al concepto de creatividad ya que es algo fundamental para llevar a cabo todo proceso de investigación. Es por eso que resulta interesante plantearse algunos interrogantes como ¿qué es la creatividad? ¿cómo surgen las grandes ideas? ¿a qué nos referimos cuando hablamos de creatividad en ciencia? ¿existe la posibilidad de una creatividad colectiva? Se define la creatividad como aquel fenómeno mental humano basado en el empleo efectivo de capacidades y habilidades mentales, así como de herramientas conceptuales que originan y desarrollan innovación, inspiración o intuición. El pensamiento creativo es un proceso mental que nace de la imaginación. No se sabe de qué modo difieren las estrategias mentales entre el pensamiento convencional y el creativo, pero la calidad de la creatividad puede ser valorada por el resultado final. La creatividad en las ciencias se nutre de la imaginación generando nuevas ideas o asociando conceptos, dando origen a resultados originales y novedosos. Este proceso en general no es inmediato y puede abrir grandes caminos en el mundo científico. Hay dos modos fundamentales de trabajo científico colectivo que pueden rendir productos creativos. Uno es la organización piramidal, como una cabeza pensante, creativa y un equipo de colaboradores que realicen artesanalmente las tareas de acuerdo con sus instrucciones y una organización más horizontal, la cual es la que apuntamos hoy en día en el mundo de la ciencia, con un reparto de las tareas y responsabilidades en función de las capacidades y habilidades de cada miembro del equipo, dejando así a cada uno su espacio para la creatividad, donde todos tengan la posibilidad de expresar sus ideas y conocimiento, logrando de esta manera una investigación mucho más enriquecida. El proceso por el cual debe transitar cualquier investigación científica que surja de la creatividad está simplificado en fases o etapas. Una fase de observación y búsqueda donde surgen preguntas que inician el proceso por medio de la formulación del problema, lo que motiva el comienzo de la investigación. Puede ser inmediato o bien tardar un tiempo considerable. Depende de cuán familiarizado esté el investigador con el tema de estudio, su complejidad, la existencia de estudios antecedentes, el empeño del investigador y sus habilidades personales. Debe ser específico en términos concretos y explícitos, de manera que sea susceptible de investigarse con procedimientos científicos. Luego, una fase de hipótesis, donde se realiza un enunciado de la misma que es fundamentada en conocimientos previos y en los datos por recoger, podría ser demostrada, es decir, puesta a prueba. La fase de experimentación y comprobación, donde se procederá a la recolección, análisis e interpretación de los datos. Las técnicas propias de esta etapa son específicas para los diferentes campos del saber, pero requieren una disciplina para su ejecución. Es aquí donde se diseña el experimento que se va a llevar a cabo. Y por último, la síntesis, que no es más ni menos que la comunicación del trabajo de investigación, es decir, su culminación. Para que se realice de manera adecuada y que por tanto exprese fielmente el contenido de nuestro trabajo, debe ser el resultado de una actuación correcta en cuanto al diseño del texto, respetando una estructura lógica de trabajo científico. La construcción de conocimientos científicos en el campo de las ciencias agroalimentarias implican metodologías que comparten aspectos comunes, por lo que pueden considerarse generales para diversas disciplinas dentro del área de estudio. No obstante, estos procedimientos pueden aplicarse con mayor o menor énfasis según el momento del proceso de investigación en que se desarrollan. Los métodos o procedimientos a los que nos estamos refiriendo son el análisis, síntesis, inducción y deducción. El método analítico permite descomponer un todo en sus partes para estudiar en forma intensiva cada uno de los elementos, así como las relaciones entre sí y con el todo. La importancia del análisis reside en que, para comprender la esencia de un todo, hay que conocer la naturaleza de sus partes. Esto permite explicar, hacer analogías, comprender mejor el comportamiento del fenómeno que se estudia y establecer nuevas teorías. El método sintético es un proceso que tiende a reconstruir un todo a partir de los elementos distinguidos por el análisis. Podemos decir entonces que la síntesis es un procedimiento mental que tiene como meta la comprensión de lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades. No hay síntesis sin análisis, ya que el análisis proporciona la materia prima para realizar la síntesis. El análisis y la síntesis se encuentran articulados en todo el proceso de conocimiento. Ahora bien, desde el punto de vista epistemológico, ¿cómo podríamos relacionar lo abordado en la clase anterior al método de análisis y síntesis? Claramente, podemos ver que existe una estrecha relación entre el análisis con el método deductivo y entre la síntesis con el método inductivo. La inducción se refiere al razonamiento que va de los hechos particulares a afirmaciones de carácter general. Esto implica pasar de los resultados obtenidos de observaciones o experimentos que se refieren siempre a un número limitado de casos o planteamiento de hipótesis, leyes y teorías que abarcan no solamente los casos de los que se partió, sino a otros de la misma clase, es decir, generaliza los resultados. Esta generalización se apoya en las formulaciones teóricas existentes en el campo del conocimiento. La deducción, por el contrario, es el método que permite pasar de afirmaciones de carácter general a hechos particulares. Este razonamiento se realiza en varias etapas de intermediación que permite acercarse a la realidad concreta a través de indicadores o referentes empíricos. Esto es necesario para poder comprobar las hipótesis del estudio. Entonces, teniendo en cuenta la dinámica general de la investigación científica y las formas de razonamiento, observaremos que de cada fase del proceso de investigación se desprenden pasos correspondientes a seguir que son los que conforman el método científico. Pero, ¿qué es el método científico? Como ya se abordó en clases anteriores y en repetidas ocasiones, el método científico es la metodología empleada por la ciencia a problemas resolubles en las que se basa todo proceso de investigación. El método científico está basado en dos pilares. La reproducibilidad, es decir, la capacidad de repetir un determinado experimento en cualquier lugar y por cualquier persona, y la refutabilidad, es decir, susceptible de ser falsada o refutada, por lo que si se diseñan experimentos y se dan resultados distintos a los predichos, negarían las hipótesis puesta a prueba. Es objetivo, por lo que se fundamenta en los hechos y no en las experiencias subjetivas de los investigadores. Es sistemático, sigue un orden con propósito. Es un proceso circular, se inicia con las observaciones y los hechos, surgen problemas o dudas que se plantean, hipótesis o explicaciones tentativas, se diseñan experimentos y se generan nuevas observaciones y hechos. Es corregible, es decir, a medida que se van obteniendo resultados, se pueden corregir los errores que van apareciendo, es verificable, puede ser sometido al examen independiente y externo y no es rígido, es decir, no es un método infalible y por lo tanto se puede perfeccionar. Podemos decir entonces que el conocimiento científico es el producto que se obtiene mediante la aplicación del método científico. Bajo estas características generales, los pasos del método científico que han de cumplirse en el proceso son definición y planteamiento del problema. Es la pregunta inicial para la cual no encontramos respuesta. Es necesario que sea resoluble y debe ser formulado en términos adecuados. Formulación de la hipótesis. La hipótesis exige una formulación más elaborada con la aparición de las variables y la relación que esperamos encontrar entre ellas. Es la verdad provisional o como se explica el problema a la luz de lo que se sabe. Para aceptar o rechazar la hipótesis se elige un determinado diseño de estudio. Recolección y análisis de datos. Es la comprobación empírica tras recoger los datos. Es la etapa más específica de cada técnica concreta del método científico. Confrontación de los datos con la hipótesis. La hipótesis es una afirmación aún no verificada que relaciona dos o más variables de una manera explícita. Lo que allí se enuncia puede ser o no confirmado por los hechos y por los datos que se recojan. En todo caso sirve como punto de partida para organizar el conjunto de las tareas de investigación. Conclusiones y generalizaciones de los resultados. Si los datos avalan la hipótesis será confirmada. En caso contrario se concluirá que en las circunstancias contempladas la hipótesis no ha sido confirmada y o se volverá a la segunda etapa proponiendo una nueva y coherente solución al problema. Nuevas predicciones. Esta etapa es añadida por algunos autores y hace referencia a nuevos problemas que podrían surgir de los resultados obtenidos. Cuando culmina una investigación se comunican los resultados mediante un informe. Todo informe de investigación debe respetar una estructura básica llamada estructura lógica que se fundamenta en los pasos del método científico. Las relaciones entre las diferentes partes que conforman la estructura lógica es uno de los criterios de rigor de un informe científico y es lo que generalmente refleja la calidad de la investigación. Una de las formas más usuales de comunicación científica es mediante artículos científicos o papers que es un escrito que contiene una descripción completa breve y acabada de una investigación. Aunque se emplea un lenguaje especializado debe ser redactado de manera fluida, clara y de fácil comprensión para los lectores expertos en el tema. En este ejemplo particular lo primero que se observa en este artículo es el nombre de la revista científica y los datos de esta publicación como la editorial, número, volumen y fecha de publicación. Este formato es muy variable dependiendo de la revista que se trate. No obstante los principales componentes de un artículo que se basan en la estructura lógica son título. Constituye el apartado más leído y debe sintetizar muy brevemente la idea o el contenido principal de la investigación. Debe ser lo suficientemente creativo y objetivo para tratar de inspirar en el lector el interés como para que llegue a leer el resumen y por consiguiente la totalidad del trabajo. Autores y datos de dependencia. Todas las personas que participaron en el trabajo deben quedar reflejadas como autores y deben aparecer en el orden justo y adecuado de acuerdo con su participación real. Las dependencias indican el nombre de la institución en las cuales los autores llevan a cabo el estudio así como proporcionar su información de contacto. El resumen, conocido también como abstract en inglés, se realiza una muy breve síntesis de la investigación donde debe aclararse el problema que se investiga, el objetivo, una breve descripción de la metodología empleada, los principales resultados y conclusiones. Palabra clave o keywords. Corresponden a una lista de términos específicos que identifican la investigación. Las palabras claves son utilizadas por los servicios bibliográficos para catalogar el trabajo dentro de un área específica. Este tema se abordará con mayor detalle en la unidad de marco teórico. Introducción. Es la primera sección del texto y generalmente responde a la pregunta ¿por qué se ha hecho este trabajo? Es decir, debe informar tres elementos muy importantes en la investigación. El propósito, la importancia y el conocimiento actual sobre el objeto problema. Requiere que se establezca un marco contextual que refleje qué se sabe, qué se desconoce y cuál es la importancia desde el punto de vista científico, tecnológico, económico y social del problema investigar. La introducción debe basarse en las evidencias o antecedentes que aparecen en la literatura para establecer la originalidad, el interés y la lógica del problema que se va a resolver. Esta construcción de lo general a lo particular concluye con el objetivo, la hipótesis o ambos, que son los elementos con los que se debe finalizar esta sección. A la vez, el objetivo debe tener una correspondencia directa con el título del trabajo. Materiales y métodos. Esta sección responde a la pregunta ¿cómo se ha hecho el estudio? Tiene como meta describir minuciosamente la forma en que se realizó el estudio para reflejar su reproducibilidad y determinar la confiabilidad y la validez de los resultados. Resultados. Es la sección más importante del artículo donde se mencionan los hallazgos relevantes de la investigación e incluso aquellos contrarios a las hipótesis, presentados en un orden lógico y sucesivo en que fueron encontrados de forma que sean comprensibles y coherentes por sí mismos. Representan los nuevos conocimientos que se están aportando a los lectores. Generalmente se recurre al uso de tablas, gráficos y figuras. Discusión. Se interpretan los resultados en relación con los objetivos e hipótesis y el estado de conocimiento actual del tema de estudio, comparando, confrontando y contrastando con resultados de otros estudios relevantes y afines. Frecuentemente en varios artículos la sección de resultados y discusión se puede encontrar en una misma sección como se puede apreciar en este ejemplo. Conclusiones. Representan los principales aportes del trabajo de investigación. Las conclusiones son generalizaciones respaldadas por los resultados y constituyen los avances del estudio realizado. A la vez las conclusiones deben dar respuesta a los objetivos planteados en el estudio y por lo tanto resolver el objeto problema. Y por último las referencias bibliográficas donde se detallan los trabajos citados en el artículo, mostrando siempre una correspondencia entre las citas del texto y las referencias desarrolladas en la sección de literatura, lo que permite verificar las fuentes que efectivamente se utilizaron para la investigación. Como para sintetizar esta presentación podemos decir que el proceso de investigación científica está representado por fases o etapas definidas, de las que se desprenden pasos bien delimitados que se reflejan en el método científico como metodología general. Este es el esquema final que le proponemos en la materia y que aplica para el campo de las ciencias agroalimentarias. Esta organización lógica que interviene en una investigación conllevaría a la generación de nuevos conocimientos relevantes para el área. Sin embargo, durante este proceso pueden existir imprevistos involuntarios que dificulten su ejecución o bien cometer errores, frecuentemente de manera inconsciente, que pueden derivar en un alejamiento de los propósitos iniciales, en hipótesis inalcanzables o alargamientos de investigaciones que demanden un exceso de tiempo y recursos. En esta materia abordaremos algunos de los errores más frecuentes que se pueden producir en las distintas etapas del proceso de investigación científica, los cuales son intentar abordar una investigación sin una fundamentación básica de tipo epistemológico y metodológico. Para ello es imprescindible conocer bases metodológicas mínimas que permitan comprender el desarrollo del proceso investigativo, cuáles son las finalidades del conocimiento científico y cómo se articulan todos estos conceptos en el diseño que se haya elegido. No tener un real interés por la tarea que se investiga. Nuestra investigación debe ser tomada como algo que nos da placer llevarla a cabo, donde se despierta en creatividad y esa necesidad permanente de conocer, descubrir y encontrar respuestas. No delimitar correctamente el estudio. Eso ocurre cuando se plantean temas demasiado generales o temas muy ambiciosos o imposibles de desarrollar en un tiempo prudencial. Cuanto más se reduce el campo, mejor y más seguro se trabaja. Por otro lado, también se pueden plantear problemas cuya respuesta es muy conocida de antemano o que no conducen a una investigación. De mismo modo, tratar de definir problemas sin contextualizarlo o localizarlo antes en un área temática teórica y empírica. Esto es en consecuencia de no realizar una correcta búsqueda bibliográfica, lo que puede derivar en pensar que en el campo del conocimiento en que se desempeña ya todo está descubierto o estudiado. Se deben detectar vacíos de conocimiento en el tema que estamos investigando. Puede ocurrir también que no se justifiquen correctamente la investigación. El error más frecuente es dedicarse a justificar el tema o el área problemática y no el problema que desencadenará la investigación. Como también confundir marco teórico con un resumen mecánico de textos, ya que el mismo debe ser un conjunto de conceptos y postulados integrados en un sistema lógico y vinculados directamente al problema delimitado. Por otro lado, es muy frecuente no citar correspondientemente las fuentes convirtiéndose en hechos de plagio. Las hipótesis mal formuladas es un error frecuente. Estas deben ofrecer una respuesta tentativa y anticipada al problema de investigación y deben establecerse a partir de los conocimientos previos que se tengan del tema de estudio. Por lo que también resulta en objetivos imprecisos, vagos, excesivos, inalcanzables o incoherentes. Los objetivos serán la guía de todo el trabajo investigativo. Por lo tanto, deberán ser congruentes entre sí y además coherentes con el problema, las hipótesis y con la metodología que se asumirá. Seleccionar un diseño equivocado para la investigación. Como así también fallas en la recolección y procesamiento de datos, sobre todo cuando más de un investigador trabaja en la recolección de los mismos. Del mismo modo, es necesario tener conocimiento sobre las herramientas estadísticas para el procesamiento de la información. Fallas en la interpretación de los resultados. En este caso, se deben analizar las relaciones entre variables y no limitarse solo a la lectura de tablas y gráficos. Y por último, una presentación y redacción inapropiada para un informe de investigación que como ya dijimos, debe respetar una estructura lógica y mantener relaciones de rigor científico. Estos temas serán desarrollados con mayor profundidad a lo largo de la materia. Para finalizar, le presentamos la literatura consultada para realizar esta presentación, la cual está debidamente expresada en el campus virtual. A los fines de completar los objetivos propuestos para esta clase, los invitamos a realizar las actividades prácticas en el orden en que aparecen en el campus virtual. Asimismo, les brindamos bibliografía para que puedan ampliar los contenidos vistos en esta presentación. Agradecemos la participación de la bióloga Romina Lanzetti y, por supuesto, estamos a su disposición en los diferentes horarios de consulta. Muchas gracias.